El DPA quiere realizar, porque así es necesario, digamos, por los pedidos de intendentes o legisladores a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, necesita realizar una serie de obras de agua potable y saneamiento. Estas obras están ancladas, la mayoría de ellas, a un financiamiento de Lenosa, el ente nacional que se ocupa de este tipo de obras, que obviamente exige, porque son obras que se hacen con devolución, o sea, son préstamos, exige, digamos, la correspondiente autorización del Poder Legislativo para su endeudamiento. Esto ya fue hecho en la anterior gestión, donde hubo un pedido de autorización de endeudamiento hasta 60 millones de pesos que se fueron haciendo en distintas obras y que hoy prácticamente ya no queda nada de esa licuota para gastar. Entonces, nosotros hemos hecho un listado, digamos, y lo hemos presupuestado, en algunos casos con proyectos ejecutivos, en otros con anteproyectos, de modo tal de que hemos llegado a un valor tentativo de 120 millones de pesos de endeudamiento. Se lo hemos planteado al gobernador y el gobernador ha mandado un proyecto de ley que es lo que está hoy debatiendo esta comisión de planificación y los cuales nos han invitado a que nosotros expongamos, digamos, qué significa todo este endeudamiento y los cuales, bueno, así lo hemos hecho. ¿Y se trata de casi una docena de obras diseminadas en localidades de toda la provincia? No, no, son más de una docena. Esto tiene dos etapas. Una primera etapa, porque así lo hemos convenido con las autoridades nacionales, una primera etapa de 20 millones de pesos, que son 11 obras, en distintas localidades de la provincia, que eran las que tenían los proyectos más desarrollados dentro del mismo organismo. Y otras que, digamos, los 100 millones de pesos restantes, estamos terminando proyectos o impulsándolos en la faz técnico-administrativa de Elenosa. Estos proyectos, es interesante recordarlo, son hasta un monto máximo de 9 millones de pesos cada uno. Puede ser de un millón, de dos o hasta un máximo de 9 millones. Y si bien se devuelve el dinero, digamos, es a largo plazo, son hasta 15 años de devolución del crédito que nos dan para poder licitar estas obras, y con un interés en pesos del 9%, que es muy adecuado para obras de infraestructura de largo plazo.